Hola, viniste a este video en busca de cómo hacer imágenes PNG, pues viniste al lugar indicado. En este video te voy a enseñar cómo hacer imágenes PNG desde el celular usando tan solo una aplicación. Esa aplicación se llama PIX ART y es la versión 12.1.3. Aclaro esto para que no surja ninguna duda y sin más nada que decir, ahora sí, comencemos. Esperamos a que se abra la aplicación de PIX ART y una vez dentro de la aplicación simplemente le vamos a dar a este signo más que vemos aquí. Vamos a seleccionar la imagen que vamos a convertir en PNG. Luego nos vamos a ir aquí a donde está esta tijerita que vemos aquí. Le damos ahí en recorte y todo lo que vamos a hacer simplemente con nuestro dedo es repasar toda la imagen por el borde. Vamos a hacerlo, es muy sencillo, ni siquiera tiene que ser demasiado prolijo, lo pueden hacer más o menos. Muy bien, marco toda la imagen completamente como corresponde. Muy bien, vamos a agrandar un poquito la imagen para hacer las partes de aquí adentro. Muy bien, remarcamos esas partes. Muy bien, volvemos al tamaño que estaba y le vamos a dar aquí arriba a la flechita que vemos aquí. Muy bien, ahora vemos que hay algunas desprolijidades en la imagen como por ejemplo aquí en la parte de adentro no se eliminó del todo. Entonces simplemente dejamos ahí a donde está la gomita porque ustedes pueden darle aquí por ejemplo a lápiz para pintar o pueden darle aquí para borrar. En este caso queremos borrar, así que vamos a dejar ahí para eliminar toda la parte que quedaron mal. Lo vamos a hacer completamente así. Y lo que vamos a hacer es acomodarlo después por afuera. Muy bien, le damos al lápizito para repararlo por afuera. Esto ni siquiera tiene que ser demasiado exacto. Lo pueden hacer más o menos, estas partes de aquí por lo menos. Yo creo que ahí bastante bien. Muy bien. Ahora le podemos dar por ejemplo aquí al ojo para ver cómo queda la imagen. Le damos ahí y vemos que hay algunas desperfecciones. Lo podemos dejar aquí y simplemente le vamos a dar a la goma para eliminar esas imperfecciones. Muy bien. Eliminamos las imperfecciones de la imagen. Y yo creo que ahí estaría amigos. Sí amigos, muy bien. Ahí ya tenemos nuestra imagen PNG totalmente creada. Todo lo que tenemos que hacer ahora simplemente es darle arriba a donde dice guardar. Le damos en guardar. Muy bien. Ahora todo lo que tenemos que hacer es darle aquí arriba a la flechita que vemos aquí. Y aquí solamente le vamos a dar a la opción que dice guardar. Le damos nuevamente en guardar. Y aquí le damos en galería. Perfecto. Le damos arriba a donde dice hecho. Y bueno, eso es todo amigos. Bueno amigos, es así de simple hacer imágenes PNG desde la aplicación de PixArt. Recuerden que la versión es la 12.1.3. Porque la aplicación constantemente se va actualizando. Y por ese motivo quizás cuando tú veas este video quizás la forma de hacerlo ya no sea exactamente la misma que viste aquí. Por lo tanto recuerden eso, ¿no? La aplicación es la 12.1.3. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó este video dale un like, suscríbete al canal para nuevos videos. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Chau.